Mi nombre es Carolina Goldberg, soy la creadora de la marca Thomas de Anouk y de la tienda multimarca The Basic Store, en donde vendemos más de 20 marcas en todos los talles, desde lo más chico a lo más grande. Lo que nos dimos cuenta es que cada marca tiene un sistema de talles diferentes y se los complicaba a la hora de vender, por eso desarrollamos un sistema de tablas de talles para que sea más fácil comprar para todos los cuerpos, que consiste en tomarse cuatro medidas, que es el contorno de cadera, de cintura, de busto y de brazo, y con eso poder identificar qué talle sos en cada producto. Además, desarrollamos para los jeans, que es el producto que más vendemos, un sistema también, una tabla de talles, en donde solamente con tu medida de cadera podes identificar cuál es tu talle. Y estos talles tienen la particularidad de que están nombrados por nombres de ciudades porque nos damos cuenta que los números por ahí tienen consecuencias negativas a la hora de auto percibirnos. Esto se nos ocurrió porque había mucho lío con los talles de todas las marcas con las que trabajamos y eso nos dificultaba la hora de vender online. Y las repercusiones que tuvo fueron buenísimas porque facilitamos la compra y por ende aumentaron las ventas. Como consumidoras, la herramienta más poderosa que tenemos es saber las medidas de nuestro cuerpo, porque en Argentina, como no está regulada la ley de talles, no se sabe cuánto mide un talle M, un talle L o XL. Siete de cada diez personas no consiguen talles en Argentina. Por ende, si una marca amplía su tabla de talles, va a tener más consumidores. ¡Gracias!